Estamos justamente precisamente ahora en uno de los proyectos más simbólicos del año pasado. Queremos vivir mejor, es una de las 10 medidas del plan 2020 que estamos ejecutando en este año y dentro de ese contexto queremos vivir mejor, significa que así como la vía La Amistad, donde estamos presentes en un sector rural de nuestra ciudad, pudo más de 27 familias después de muchos años solucionar un problema de sus fosas sépticas, el municipio en este caso puntual aportó junto al consejo municipal más de 10 millones de pesos. Los vecinos hicieron un esfuerzo importante y también colocaron de su bolsillo. ¿Y por qué creemos que esta asociatividad entre lo público municipal y lo privado da resultados? Porque es la única manera de conservar las cosas, de cuidarles y protegerlas. Por eso queremos vivir mejor el FONDEVE que estamos lanzando desde la vía La Amistad para todos los sectores de Linares, urbanos y rurales. Yo quiero extender esta invitación a todas las juntas de vecinos, urbanos y rurales. A contar de hoy, hasta el día 20 de marzo, están disponibles no solamente las bases de este FONDEVE que consiste en una inyección de recursos de más de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos que le van a permitir a las distintas organizaciones postular a iniciativas de recuperación de espacios públicos, máquinas de ejercicio, juegos infantiles, alumbrado público, tachas reductoras de velocidad, lo que son también contenedores de basura, lo que son puntos verdes o reciclaje, mejoramiento de veredas y lo que dice relación también con otro tipo de iniciativas que mejore su sector. De estos 200 millones de pesos que desde hoy, 17 de febrero hasta el 20 de marzo, cada junta de vecinos, cada organización comunitaria o funcional, ya sea en el sector urbano o rural, puede postular hasta un máximo de 10 millones de pesos. Si usted postula por 5 millones de pesos, su comunidad tendrá que aportar el 10% del valor de esa iniciativa. Iniciativas que estén por sobre los 5 millones de pesos y hasta los 10 tendrán que aportar un 15% del valor de esa iniciativa. Las bases están disponibles en www.linarescorporacionmunicipal.cl, en la oficina del Dideco, en Freire 452, segundo piso, en la oficina de organizaciones comunitarias y hasta el 20 de marzo están abiertas las postulaciones. Estamos informando por todos los medios de comunicación, por las redes sociales, por las páginas web, por los medios de comunicación como las casas radiales, escritas, los medios de comunicación de internet, los portales televisivos también, porque hasta el 20 de marzo van a estar disponibles estas postulaciones. Los días 2, 4 y 6 de marzo respectivamente, a contar de las 10 de la mañana, los dirigentes vecinales de Linares van a ser invitados al salón del Dideco para continuar en esta asesoría, cuyas postulaciones son hasta el 20 de marzo. Y el día 4 de abril van a tener la noticia todas las juntas de vecinos que se van a adjudicar esta iniciativa. Es la intención del Consejo Municipal, y de quien habla como alcalde, que todas las juntas de vecinos urbanos y rurales que postulen no se queden abajo por aspectos formales. Bueno, ¿qué nos puede comentar respecto de este avance? ¿Cómo fue posible concretar este avance? Fue una iniciativa del señor alcalde, porque esta villa tenía muchos problemas de contaminación, por los malos olores que se producían a través de esta fosa séptica que estaba en malas condiciones. Entonces, tuvimos una reunión con él y nos incentivó a que postuláramos al proyecto Fondebre. Y aquí estamos, pues el trabajo ya ha terminado, que quedó muy bien, y le solucionó a los vecinos la calidad de vida de la contaminación que había en este lugar. Mucha gente que vive en la ciudad no se da cuenta de lo que significa un avance de estas características. ¿Usted le puede decir a la gente qué significa contar con la fosa séptica de estas características, por favor? Sí, porque, bueno, la ciudad es distinta al campo, porque aquí la contaminación es otra cosa. Cada población tiene su fosa séptica. Entonces, el problema que había aquí era muy grande de la contaminación. Así que ahora estamos felices, pues, porque es un trabajo terminado ya, y feliz de haberlo logrado gracias al proyecto Fondebre. Por eso, ahora lo incentivo a que a todas las juntas de vecinos postulen a estos proyectos, porque sí se realizan y el aporte de la municipalidad es grande.